Entonces ya sabes lo que le tienes que decir a tu mamá. ¿Estamos? Ah, mira, ya se nos adelantó. Mamá, tienes que ayudarme. Jessy, ya, dime dónde estás, voy a buscarte, ya es de noche, mija. Estabas, no es broma, estoy secuestrada, mamá. O sea, antes era broma y ahora ya no es broma, ya, de veras, Jessy, por favor. Tienes que creerme, mamá, por favor. Jessy. Por favor. Ya escuchó, señora, esta vez no es una broma. Por favor, no le haga daño. Pues eso depende de usted. No entiendo qué quiere, qué es lo que quiere, no le vaya a hacer daño, no tengo mucho dinero. ¡Pues lo consigue! Si no quiere ver a su hija en cachitos. No, no me cuelgue. No me cuelgue, no me cuelgue. ¿Para qué gritas? Nadie te va a escuchar. ¿Dónde estamos? No muy lejos de donde tú y tu noviecito estaban jugando a los secuestradores. De veras que sí fue una idioteza eso del videíto, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿Y todo para qué? ¿Para ser más popular? ¿Para tener más likes? ¿Qué no sabías que la gente te iba a odiar cuando supieran que todo era mentira? El plan era decir que luego me escapé. ¿Qué te escapaste? ¿Qué te iba a creer? ¿Eh? ¿Mensa? Bueno, ya deja de llamarme así. ¿Sino qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, princesita? ¿Ponerte a llorar? ¿Mensa? ¿Por qué me tienes aquí amarrada? Pues para que no te escapes, mensa. Pero no me puedo escapar. ¿Me lo acabas de decir? Pero necesito ir al baño. Hace muchas horas que no voy. Por favor. ¿O quieres que embarre todo? Ay, bueno, ya. Tampoco tienes que ser tan descriptiva. ¿Entonces? ¿Piensas que me voy a escapar? Por favor, solo voy al baño. No es solo del uno. Bueno, ya, pues. Te voy a soltar. Pero si intentas algo, le voy a mandar esta manita a tu mamá en una caja. ¿Estamos? Órale, pues. Retirito. ¿Qué huele, mi tuerto? ¿Qué tranza? No, pues aquí sobreviviendo. ¿A que no sabes a quién me levanté? A la niña esa, a la del videíto. ¿Eh? La del autosecuestro. ¿Por qué no te lanzas para acá y nos divertimos con ella? Nah. Su mamá va a pagar. ¿Ahorita? Pues está en el baño. Pues claro que solita. Pues ni modo que fuera con ella. ¿Ventana? No, pero ya no cabe por ahí. Esa ventana está muy chiquita. ¿O sí? Luego te marco. ¡Ros! ¿Qué pasa, por favor? Sí, sí. ¿Qué pasó? Logré escapar, tenía miedo, pero logré huir. Nacho. ¿Te escapaste? Sí, le dije que tenía que ir al baño para que me desatara. Vi una ventana y logré escapar. ¿Por qué me miran así? O sea, ¿te escapaste como lo habíamos planeado? Sí, pero esta vez es de verdad, Nacho, tienes que creerme. Mamá, ¿tú me crees? Por favor, mamá, tú lo oíste, escuchaste mi voz. No te puedo estar mintiendo. Bueno, es que ya lo hiciste antes, hijita. Esta vez es de verdad, te lo juro, mamá. ¿Y por qué no fuiste con la policía? Digo, sabías la dirección, ¿no? No, estaba muy lejos y solo quería correr y llegar aquí. No quería que me atrapara otra vez. Neta te pasas. Nacho, es verdad. Señora, yo ya me voy. Por favor, Nacho, tienes que creerme, por favor. ¡Nacho! No, ayuda, no me hagas daño, por favor. Por favor, no me hagas daño, suéltame. Por favor, ayuda. Suéltame, suéltame, por favor, no me hagas daño. Suéltame, por favor, por favor, ayuda. Suéltame, 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 suéltame. Despierta, 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 mamá. Mi amor, es un sueño. Era él, mamá, era él. ¿Cómo? Era él y tengo miedo que me vuelva a secuestrar, por favor, mamá. ¿Mijita de qué? O sea, si fue verdad lo que me dijiste, perdóname. Ay, perdóname. No, me colpaba, me colpaba. No, ¿cómo crees? No digas eso. Yo me lo merecía. Claro que no, mi amor, claro que no. Nadie se merece que le pase eso. No importa quién eres, no importa qué hiciste. Nadie se merece que le pase lo que a ti, mi amor. Ay, ay. Nacho. No contestaste mis mensajes. Estaba ocupado. Mi mamá me preguntó si saliendo de la escuela me puedes acompañar a la casa. Jessy, yo ya no quiero seguir contigo. ¿Por qué? ¿Y lo preguntas? Nacho, tienes que creerme, por favor. No, no, no puedo. Hice todo este circo por conseguir más likes en Face. Porque estaba celosa de mi amiga, a la que le robé el novio. Te hice sufrir a ti y a todos los demás. Lo que hice estuvo mal. Ay, pero estás arrepentida, ¿no? Sí. ¿Y lo volverías a hacer? No, jamás. Mira, yo pienso una cosa. Si usaste las redes para decir mentiras, también podrías usar las redes para disculparte, ¿no? Ok, ma. ¿Y qué estás esperando? ¿Ahora? ¿Y para qué esperar? Entre más pronto lo hagas, más pronto te vas a sentir bien. Hola, amigos. Soy yo otra vez haciendo un en vivo para todos ustedes. Pero esta vez para pedirles disculpas. Lo que hice estuvo mal. Y no era mi intención burlarme de las víctimas de secuestro. Lo hice por celos, por competencia, por conseguir más likes. Y fue una estupidez. Me di cuenta que lo único que de verdad te importa son las personas que te quieren. Y que te quieren de verdad. Como mi mamá. Ella es mi mamá. Y él está mejor de todas. Parece que Jessica aprendió su lección, ¿eh? Pues sí. Debí seguir su consejo y no mentir. Perdone, don Tomás. Ay, no hay nada que perdonar, Jessica. Lo importante es cómo te vas a aportar de ahora en adelante. Prometo que ya no más competencia, ni más celos, ni más mentiras. Eso lo pensé o lo dije. ¿Lo pensaste, Pato? No dije nada, ahorita. No, no, no. Oigan, quien ayudó a la chava, ¿no es Nacho? ¿Mi Nacho? Sí. Sí. ¿Eh? Jessy, yo recordé lo que me dijiste y aunque en ese momento no te creí, después sucedió y me di cuenta que no era mentira. ¿Ah? Perdón por no haberte creído. Perdón por obligarte a secuestrarme. No más juegas. ¿Lo prometes? ¿Lo prometes? Como dice el dicho La vida te da sorpresas No existe nada imposible Ni mal que por bien no venga Como dice el dicho La esperanza nunca muere Quien siempre ha muerto en el miedo Nadie lo detiene ¡Vámonos! ¡Ánimo abuelo! ¡Gracias!